Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy seguimos con las comunidades, comunidades que, bueno, si os están dando bien Y la gente me está comentando que, bueno, que les está gustando el tema de las comunidades Que os vaya enseñando los tutoriales Es importante que le deis ahora al botón de like porque la gente, pues, tiene que conocer este método Y la gente que aún no se ha pasado el Kakarot o que aún no ha descubierto lo de las comunidades Es bastante importante, pues, bueno, pues, que les ayudemos a, bueno, a tener el reto de las comunidades completado, ¿vale? Hoy toca la comunidad de adultos, creo recordar La voy a enseñar ahora mismo, así que un buen like ayudaría un montón Voy a ver si tengo aquí... Vale, es que estoy recolectando, un momento, Sajan, porque estoy recolectando Medallas Que no sé cuántas tengo ya 194 Estoy recolectando medallas para subir los personajes y todo eso Y la verdad es que... Vamos bien Dentro de poco haremos en Twitch un directo, ¿vale, gente? ¿Por qué? Porque quiero completar el Dragon Ball Xenoverse 2 Así que lo tenéis en la descripción, me podéis seguir Y ahora sí que sí, vamos a ir con la comunidad Encuentro la bola que había por aquí Vale, el objeto que había por aquí, perfecto Vale, es que en el mundo de Kaioshin No sé cuántas monedas habrá Buah, 20 Y tengo 5 solo Bien, vamos con las comunidades, gente Hoy toca la comunidad... Os lo voy a enseñar Yo creo que es la de adultos El último vídeo subimos la comunidad de los dioses Ahora toca la de adultos Así es como tendría que estar actualmente la comunidad de adultos ¿Vale? Como ya sabéis, lo voy a dejar por aquí Para que podáis recolectar Para que podáis poner... Voy a estar un rato aquí pausado En el vídeo Para que podáis poner bien las fichas Tenemos al Master Rossi Aquí, luego iría Baba Seguido del comentarista de la arena Tenkaichi Seguido del... ¿Cómo se llamaba este? Nam Nos iríamos a Tau Pai Pai De Tau Pai Pai nos iríamos al Maestro Shen De Shen nos iríamos a Lange Y de Lange nos iríamos a la Tortuga ¿Vale? Esto completaría la comunidad de adultos ¿Qué ganamos con la comunidad de adultos? Pues probabilidad de frenesí Probabilidad de venta y de compra de objetos Al comprar los objetos nos salen más baratos Y al venderlos Los vendemos por más dinero Así que ganamos dinero Esta comunidad es buena Para farmear dinero Para comprar materiales O comprar cualquier cosa ¿Vale? Esto lo tenéis que tener claro 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 Entonces Como siempre digo Veis que a vosotros a lo mejor os aparecerá con Rossi El Maestro Número 25 Y a mí el 30 ¿Eso por qué es? Porque le he subido La comunidad de adultos ¿Vale? Como veis El sombrerito con el bigote Está a nivel 30 Eso se consigue Con secretos para el éxito A adultos Este objeto se puede Conseguir Derrotando a villanos Y así Si colocáis las piezas así Y vais subiendo Con secretos del éxito Los personajes La casilla de adultos Os va a subir la experiencia Y al final Lo vais a poder subir al máximo Yo actualmente Me gustaría subir a Enam Porque es el más bajo que tengo Entonces Le doy Le doy el objeto Y como veis Ha subido de 16 a 18 Hay que ir poquito a poco Pero yo creo Que se puede conseguir Esto es lo que tenéis Que tener En el Kakarot Para las comunidades Mañana Os subiré un vídeo De la última comunidad Que es aventura Y con esto Ya habríamos completado La serie de las comunidades Y si alguno Necesita algo Simplemente Tiene que ir a la lista De reproducción Y mirar Como tengo yo Los emblemas puestos Esto Lo tenía que subir Sé que no es un vídeo De noticias Ni de nada importante Pero cualquiera Que colabore con un buen like En este vídeo Significa que está comprometido Con el canal Y significa que quiere Colaborar A ayudar A las demás personas Que aún no han completado El Kakarot O que se lo están comprando Bien Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por verme He subido un vídeo Del Xenoverse 1 Lo podéis ver Esta noche Estaremos en directo En mi canal De Twitch No sé con qué A lo mejor subimos Smackdown vs Raw Atentos al canal secundario Que también voy a subir Cositas bastante chidas Así que nada Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Saiyans Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!